Con tanta desigualdad, Mauro, no hay futuro en el país. ¿Viste? ¿Vos te diste cuenta? Vos eres un trabajador social. Yo siempre lo veo. Bueno, pero digámoslo. Pero Mario Parque existió toda la vida. Obvio. Y la gente con el 32% de la pobreza existió toda la vida. En Argentina siempre fue sometimiento total. 32 no. Hasta la dictadura era 5%. Guardado ahí, guardado. ¿Qué es la dictadura? Guardado ahí, siempre se la paga, escondido. Y nadie te lo decía. ¿32? No sé, 32. Yo vengo de chiquito, pero en serio, cuando Perón no había... Pero perdóname, si vos ves las cifras del salario real, consultora que lo quiera, lo que era el salario real de la Argentina en el año 74... Sí, yo estaba en el 74. Bueno, en el 74, estamos años luz de salario real. ¿Qué salario real? La cantidad que viene que vos podés comprar con tu sueldo. También que tuvo que volver a Perón. Era altísimo, perdóname. Tuvo que volver a Perón de España a morirse acá. La participación de los trabajadores en la riqueza, en ese entonces, era del 47% real, no con la cifra de ahora. Pero ahí veníamos de golpe en golpe hasta que digo Perón, ¿eh? Te estás equivocando, Perón. Obvio, pero estamos... Pero en un año... ¿No está hablando de los golpes ahí? En un año... ¿Qué prosperidad era? Estamos todos sometidos. Pero había más bienestar que con 30 años de democracia. ¿Vos crees que con los militares te hagan más bienestar? No, en el 76 empezó el drama argentino. No, porque antes... Y no se revirtió después del 83. En el 66 fue el golpe de Onganía. ¿Qué 76? ¿Vos te olvidaste de Onganía? Pero no, pero sí. Pero yo te veo la cifra... No, pero perdoname. Si vos ves la cifra del salario real, en los golpes militares cayó. No digas eso. En los golpes militares... ¿Pero qué te estoy diciendo? Cayó la cifra, el serrucho. Pero el serrucho cada vez peor. Hoy estamos años... La mejor... Tomá agua, tomá agua. La mejor participación de los trabajadores en la riqueza... ¿Cuándo fue? A ver. 75. No, no, no. Cuando vino Rodríguez... Fue años 52, 53 y 54. Fue la mejor participación. El mejor salario real... El Rodríguez vino ahí. ¿Eh? El Rodríguez y el 75 también. El mejor salario real. 75, 74. En la historia de la riqueza... No, el 74 fue 74. Antes el Rodríguez. 74. 74 y principio 75. Fue el mejor salario real... El Rodríguez se llevó una vida de todos los trabajadores. Obviamente, obviamente. Fue el comienzo del golpe el Rodríguez. En 1969. Y bueno, pero eso fue... Junio del 75. Ojo que los mejores momentos son con crecimiento económico y distribución equitativa de la riqueza. Obviamente. Porque, acordate, con Cavallo hubo años que la Argentina creció en 3 años... Hubo fuerte crecimiento económico. 40% y sin embargo creció la concentración económica. Y la ocupación seguida. Y en los últimos años, no en este, en los años anteriores hubo gran crecimiento económico hasta el 2011 y no creció la concentración, no en el reparto de la riqueza.